La vida es la dulce de la vida Siiii No la puedo cagar esta partida Esta contra Shunny se me ha hecho fácil No la puedo cagar, literalmente no la puedo cagar Es tan simple como no cagarla No la puedo cagar Absolutamente worth No F*** 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 mehrere F*** 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios, soy gigante! ¡Jajaja! WTF? Soy una torre Ella casi equipalo el tamaño de la torre, boludo Nice Ok, voy a tener la vida de la torre No lo quiero matar porque lo quiero... Lo quiero comer con la ulti WTF? Ok Ok Ok, me olvidé que estoy jugando y la O y no chogas Me apreté la R Para comerme un Minion ¡Dios, soy gigante! Jajaja WTF? WTF? Oh my god, did this miss my Synapse clip Hello Synapse How are you? No 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 WTF? 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Holy fucking shit! ¡Ja ja ja! What the fuck Cómo puedo ser tan grande? Dios, soy gigante Tengo 7000 de vida Perdimos, perdimos pero no importa, estoy gigante, tengo 7200 de vida Es una paja que haya ganado, pero bueno, nete, me quedo con mi 7612 de vida Y ahora si fui top damage, what the fuck